¿Y qué están exigiendo exactamente? Los restos de alguien. ¿Los restos? Exacto. Para ser más preciso, especímenes celulares que contienen la información genética del individuo. ¿Especímenes celulares? ¿Para qué los quieren? Los terroristas los necesitan. Verá, las fuerzas especiales Nueva Generación han sido reforzadas mediante terapia genética. ¿Reforzadas? Además, habrá oído hablar del proyecto Genoma Humano. Han estado trazando el genoma humano y casi han terminado. Siguiendo con la investigación, los militares han estado trabajando para identificar los genes responsables de que los soldados sean eficaces. ¿Existe ese tipo de genes? Sí. Y utilizando terapia genética, pueden trasplantar dichos genes a los soldados profesionales. ¿Terapia genética? Yo se lo explicaré. Con la terapia genética, podemos eliminar los genes que sabemos que causan las enfermedades y al mismo tiempo ensamblar genes con efectos beneficiosos como resistencia ante el cáncer. En otras palabras, podemos superar todo tipo de enfermedad genética y también añadir las características genéticas deseadas. Ya. Por lo que si supiesen qué genes son responsables de crear al soldado perfecto, podrían implantarlos de la misma forma, ¿no? Sí. Podríamos. Pero depende de que podamos aislar e identificar esos genes militares. Y para hacerlo, supone una gran ayuda poder estudiar la información genética de uno de los mejores soldados. ¿Uno de los mejores soldados? El hombre considerado como el mejor soldado del siglo XX. ¿No se referirá a Big Boss? Precisamente. Hemos trabajado muchísimo para identificar los genes responsables de sus increíbles habilidades guerreras. Y de momento hemos descubierto unos 60 genes militares. Entonces, ¿su cadáver fue recuperado? Sí. Y sus células han estado congeladas en una criocámara. Su información genética es un tesoro para la humanidad. Será un tesoro para los militares. Su cuerpo sufrió graves quemaduras, pero se pudo restaurar el perfil de ADN a partir solo de uno de sus cabellos. Ustedes son increíbles. ¿Y ahora van a trasplantar esos genes a los soldados? Sí. Utilizaremos un método que descubrí llamado selección genética. Los soldados más fuertes no se convierten en lo que son mediante entrenamiento o experiencia. Sabemos que los factores hereditarios son cruciales para crear soldados superiores. Snake, no podemos darle su cuerpo. Es potencialmente más peligroso que todas las cabezas nucleares que hay en la isla. Por lo visto, los terroristas se hacen llamar los hijos de Big Boss. Los hijos de Big Boss. Hábleme de las Fuerzas Especiales Nueva Generación. Empezaron como una unidad especial antiterrorista formada por miembros de unidades bioquímicas, unidades de escolta y del Grupo de Investigación de Emergencia Nuclear. Su objetivo era responder ante las amenazas de armas de Nueva Generación para masacres, incluyendo armas NBC. Hasta que llegaron ellos, claro. ¿Quiénes son ellos? Esos tipos no eran soldados profesionales. Parece ser un grupo muy internacional. ¿Mercenarios? Sí, y la cosa empeora. La mayoría llegó de una agencia de mercenarios que creo que usted conoce bien. Eran parte de la guardia privada de Big Boss. Y cuando éste desapareció, los militares adquirieron todos los contratos. Outer Heaven. Al final, se fusionaron con nuestra propia unidad de realidad virtual, Fuerza 21, y fueron reciclados. En mi opinión, las llamadas Fuerzas Especiales Nueva Generación deberían llamarse soldados artificiales. No tiran experiencia de combate real. Aficionados a videojuegos, ¿eh? No olvide que todos han sido reforzados con terapia genética. Y llevan genes que los convierten en excelentes soldados. No se confíe solo porque no tengan mucha experiencia. Creía que los soldados genéticamente modificados los prohibía la ley internacional. Sí, pero eso son solo declaraciones, no tratados reales. Lo más interesante es que casi cada miembro de la unidad participó en este ataque. ¿Cómo puede toda una unidad caer en la rebelión? Ellos la llaman una revolución. Como todos fueron sometidos a la misma terapia, seguramente se sienten como hermanos. La unidad es su única familia. Los hijos de Big Boss. Pero si eran soldados profesionales, los asesores militares debían entrevistarlos periódicamente. Según sus archivos, todos obtuvieron una A en las pruebas psicológicas. Todos parecían buenos soldados, firmes y patrióticos. ¿Todos participaron en el levantamiento? No. Varios de ellos no se presentaron el día de las maniobras. Por eso hubo un nuevo reclutamiento de tropas. ¿Hubo recientemente alguna señal de que algo andaba mal? Hace un mes llegó un informe de que actuaban de modo extraño. Por lo visto, consultaron información clasificada sobre los genes y realizaron sus propios experimentos de terapia genética. ¿Pueden hacerlo incluso sin usted? Bueno, nuestro método de terapia genética está casi automatizado. Y además, todos ellos son genios con un coeficiente intelectual de más de 180. Incluso la existencia de este ejército genoma es un secreto nacional de primer orden. Esperábamos investigarlo con tranquilidad y solucionarlo a puerta cerrada. Unidad Foxhound, Fuerzas Especiales Hightech. Su antigua unidad y en la que yo fui comandante. Un grupo de élite que tiene armas y experiencia. Y son tan buenos como cuando yo estaba al mando. O sea, que siguen por ahí. Hay seis miembros de Foxhound implicados en la actividad terrorista. Psicomantis, con sus potentes capacidades psíquicas. Sniper Wolf, la bella y mortífera francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un pistolero formidable. Parece un grupo de tipos encantadores. Es una pena que tengamos que vernos en estas circunstancias. Y al mando de ellos, el líder del comando Foxhound. Liquid Snake. ¿Liquid Snake? Sí. Y usted es la única persona que puede enfrentarse a él. ¿Liquid Snake? Liquid Snake. El hombre con su mismo nombre en código. Dígame todo lo que sabe. Luchó en la guerra del Golfo de Adolescente. La persona más joven en la SAS. Su misión fue rastrear y destruir plataformas móviles de lanzamiento de misiles Skud. Creo que usted estuvo allí también. ¿No se infiltró en Irak Occidental con una sección de boinas verdes? Entonces, era tan solo un niño. La información es secreta. Pero parece ser que en principio penetró en Oriente Medio como agente del SIS. ¿Era espía del servicio de inteligencia secreto británico? Pero no se le vio ni una sola vez en Century House. Cayó prisionero en Irak. Y más tarde se perdió todo rastro suyo durante varios años. Cuando usted se retiró, él fue rescatado y se hizo miembro de Foxhound. Pensaba que para cuando lo dejé, ya no utilizaban nombres en código. No sé su nombre real. Esa información es tan clasificada que ni yo mismo puedo consultarla. Aquí tiene una foto. Toda una sorpresa, ¿eh? El tono de su piel es distinto. Pero por lo demás es su duplicado exacto. ¿Un gemelo mío? No conozco los detalles, pero eso parece. Por eso le necesitamos a usted para esta misión. Usted es el único que puede derrotarle. Ahora que le he conocido, lo sé. Usted tiene algo que él no tiene. Puedo verlo en sus ojos. ¿Por qué no me tranquiliza eso que ha dicho? Necesito un momento tus tijeras. ¿Qué va...? ¿Qué vas a hacer? Tranquila. Solo voy a descentarme un poco. No quiero que me confundan con el líder de los terroristas. ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! Gracias por ver el video.